¿Está buscando invertir en bienes raíces? El día de hoy les traigo una excelente propuesta de inversión. Así es, les estoy hablando de Residenciales Ciudad Palmera Sur, ubicado en Barrio San Luis, a solamente 5 minutos del Centro Comercial de la Trinidad, en Retaluleo. La residencial contará con doble garita de acceso, muro perimetral, casa club, piscina, áreas verdes y canchas deportivas. Además, los terrenos contarán con todos los servicios propios, calles pavimentadas, posteado eléctrico, drenajes y agua potable las 24 horas del día. El financiamiento que nosotros manejamos es propio, no estamos aliados con ningún banco. Usted puede financiar de 1 hasta 8 años y tiene la facilidad de dar abonos a capital de 2.000 quetzales en adelante, para reducir lo que sería tiempo. Los únicos requisitos que nosotros solicitamos es su DPI, su NIC y el enganche. Incluso los enganches usted los puede fraccionar. Puede enganchar este mes con la mitad, el siguiente mes usted da la otra mitad y hasta el tercer mes empezaría su cuota. Para mayor información puede comunicarse al 4106-4817. Mi nombre es Jacqueline Robles y estoy para servirle.